Supongamos que S es un riesgo que sigue el modelo colectivo en donde N mayúscula es una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro lambda. Supongamos que A1 hasta AM son M tipos de reclamaciones excluyentes y exhaustivas. Excluyentes significa aquí que cada reclamación pertenece a uno y solo uno de estos M tipos de reclamaciones. Y exhaustivas significa que la unión de estos M tipos de reclamaciones constituye todas las posibilidades para las reclamaciones. Por ejemplo, si se establece que las reclamaciones tienen como valor máximo M mayúscula entonces, a partir de cualquier partición finita del intervalo 0M se genera una colección de subintervalos A1, A2 hasta AM minúscula que son excluyentes y exhaustivos. Estos subintervalos no se empalman unos con otros y la unión de todos ellos es el intervalo completo 0M. Una reclamación es del tipo 1 si su valor cae dentro del subintervalo A1 es del tipo A2 si su valor cae dentro del subintervalo A2 etc. Sea P1 la probabilidad de que una reclamación sea del tipo 1 P2 es la probabilidad de que una reclamación sea del tipo 2 etc. Supondremos que la suma de estas probabilidades es 1 Definiremos también la variable aleatoria N sub K como el número de reclamaciones que resultan ser del tipo AK En esta sección nos interesa contestar la siguiente pregunta ¿Cuál es la distribución de NK? Demostraremos que el número de reclamaciones que son de la categoría K tiene distribución Poisson de parámetro lambda por P sub K A través de los cálculos que haremos a continuación encontraremos otras propiedades interesantes de estas variables aleatorias N sub K Entonces vamos a considerar que N N1 hasta NM son enteros no negativos tales que N es igual a N1 más N2 etc. hasta NM Entonces nos interesa calcular la siguiente probabilidad Tenemos la probabilidad de que N1 sea igual a N1 etc. hasta NM sea igual a NM dado que N es igual a N es igual a lo siguiente El total de reclamaciones es N minúscula Queremos calcular la probabilidad de que N1 minúscula sean del tipo 1 N2 minúscula sean del tipo 2 etc. La probabilidad de este evento es la función de probabilidad de la distribución multinomial Esto es entonces el coeficiente multinomial N N1 NM por P1 a la N1 por PM a la NM Más explícitamente Más explícitamente esto es igual al cociente N factorial N1 factorial por NM factorial P1 a la N1 por PM a la NM A partir de lo anterior calcularemos ahora la probabilidad no condicional de este evento es decir nos interesa ahora calcular la probabilidad de que N1 sea igual a N1 etc. hasta NM sea igual a NM únicamente Esta probabilidad se puede escribir así la probabilidad de que N1 sea igual a N1 etc. NM sea igual a NM y además N igual a N minúscula Esta última información es redundante puesto que sabemos por hipótesis que N minúscula es la suma de N1 N2 hasta NM pero esto nos permite escribir lo siguiente la probabilidad de que N1 sea igual a N1 etc. hasta NM igual a NM dado N igual a N por la probabilidad de este evento Ahora usaremos los resultados del cálculo anterior Esto es entonces igual al cociente N factorial sobre N1 factorial etc. NM factorial P1 a la N1 por Pm a la NM por la probabilidad de que N sea igual a N minúscula esto es E a la menos lambda lambda a la N entre N factorial Ahora Ahora agrupamos estos productos de la siguiente manera Tenemos E a la menos lambda P1 por lambda P1 a la N1 sobre N1 factorial por E a la menos lambda Pm lambda Pm a la Nm sobre Nm factorial Estos cálculos simples nos llevan a las siguientes conclusiones Las variables aleatorias N1 N2 hasta Nm son independientes y la caésima tiene distribución Poisson de parámetro lambda por P sub K Esto último es lo que queríamos demostrar pero además tenemos el resultado de la independencia entre estas variables aleatorias Y tenemos una tercera conclusión La variable S sub K definida como la suma de las reclamaciones que pertenecen a la categoría K tiene distribución Poisson compuesta de parámetros lambda por P sub K y función de distribución para las reclamaciones como aquí se indica Este resultado que acabamos de demostrar establece que suponiendo el modelo colectivo Poisson el riesgo correspondiente a cualquier subcolección de reclamaciones también tiene distribución Poisson compuesta Esta es otra propiedad interesante del modelo colectivo Poisson Con esto concluimos la sección de la sección Gracias por ver el video